Vamos con esta noticia de Natalia Jiménez porque pues sigue, sigue este pleito que sostiene con el padre de su hija Alejandra que este señor pues no le ha permitido que la infante pues salga de Miami, entonces ella no ha podido ni siquiera presentarle a su familia allá en España porque el señor está, pues ahora sí que ya sabes que agarran a los niños como municiones y entonces le está jodiendo la vida a Natalia y pues no ha podido ni siquiera llevarla a la tierra de la fantasía, que vaya a España a conocer a sus abuelos, entonces bueno pues... Y a México que ella trabaja mucho acá. Como saben llevo ya un tiempo queriendo que mi ex marido deje viajar a mi hija conmigo a México y pues me lo ha denegado todo este tiempo, entonces no me ha dejado otra opción que tener que presentar una demanda civil para que esto suceda. Les pido con muchísimo cariño que por favor me tengan en sus oraciones, que pidan mucho por que esto suceda porque para mí no hay nada más importante en este momento que poder viajar con mi hija ya que el hecho de que no pueda venir conmigo significa muchos días al año que no puedo pasar con ella y que él se la queda. Es que con el pretexto de que nuestro país, que no es mentira pero justamente así lo está logrando, es sumamente inseguro, no le permite viajar con la niña, sin embargo creo que Dante, ¿Dante? Alejandra. No, el nombre del ex esposo. Daniel Trueba. Daniel, perdón. Daniel creo que sabe a qué se dedicaba Natalia, sabe perfectamente que siempre que viaja está resguardada, no es como que venga sola y se meta en lugares que sabemos pues uno no debe estar deambulando por ahí, pero creo que es lamentable que utilizan a los niños para lastimar de esta manera, porque obviamente él es el ganón, él se la queda, ¿no? Está perdiendo mucho tiempo con su mamá y además educación porque el viaje, los viajes y conocer otras culturas, todo lo que le estarías dando a esa niña. Claro, porque los viajes, exacto, los viajes acuérdense, y ustedes que sí han viajado porque uno no, pero acuérdense que los viajes ilustran y estriñen. Sí, además te voy a decir, este chavo Daniel le pedía pensión del trabajo de Natalia, entonces qué curioso que ahí sí entienda que trabaja y viaja y en este caso, ah, pues ahora que a mi niña no se la lleve, porque es una manera de presionarla, porque él también acuérdate que quería dinero. A mí me parece una marranada que se paren a un hijo de su mamá. Ah, sí, y bien puro, Natalia. Y yo podría estar del otro lado, del lado de mi género, del masculino, pero no, me parece una marranada. Yo creo que un hijo siempre estaría, a menos que esté loca la señora. Sí, claro. Mejor con la mamá que con cualquier otra persona. Y nada más hacer un apunte, está Natalia Jiménez, que ya conocemos, pues ahora sí que es su faceta de cantante, pero debutó como actriz en la bioserie de Vicente Fernández, La Pedorrita. Sí, 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 la dejé en mi amiga. Bueno, la de Juan Osorio también estuvo pedorrita, pero esa estuvo más pedorrita. Y ahora la acabo de ver en un capítulo de Mujeres Asesinas. Y no sabes qué buena actuación has hecho. Ay, me voy a aventar ese capítulo.